El Pulso de la República Su éxito en redes sociales con su show El Pulso de la República llevó a José Manuel Torres a probar las mieles del éxito en la televisión. Ya pasaron siete años desde que Chumel abandonó su trabajo como ingeniero en Chihuahua, de donde es originario, para convertirse en youtuber, aunque primero fue un tuitero al que le encantaba comentar sobre el acontecer nacional, encabezar en YouTube un programa de humor ácido en el que pone en la mesa a los temas políticos y sociales que están en boca de todos, le cambió el rumbo laboral y la vida por completo. Ahora, a punto de estrenar la cuarta temporada de Chumel con Chumel Torres, el espacio que le abrió el canal de Paga HBO dice que a él hablar de política y religión se le da de manera natural, pero siempre cuida. Mucho la veracidad de las notas que comenta, aquí corroboramos que todo sea noticia real, no parodiamos nada ni tocamos un Tema solo porque está de moda en redes sociales, la producción es muy responsable, expresó el influencer en entrevista telefónica con organización editorial mexicana. Torres de 36 años confesó que como a pocos, su salto del internet a la televisión comercial fue favorable para su carrera, a mí me ha ido muy bien, ya sabes, siempre habrá quien te diga vendido. Pero por suerte, para mí son mucho más los que respaldaron mi decisión de dejar las redes para hablar en Un programa producido por HBO, eso es bueno para mí y créanme, me va de maravilla, cuestionado sobre la posibilidad de hacer otras cosas, pues últimamente ha estado muy activo con comerciales y especiales televisivos, Chumel aseguró que hay invitaciones de todo tipo, pero será fiel a lo que desde hace años lo inició en las comunicaciones, mira, es fácil decidir si A la primera, pero hay que conservar los valores, la fuerza que te llevó hasta donde estás para mí era Importante decir la verdad, lo que siento y no manipular la información, mi espacio es libre de ataduras y HBO Me lo ha respetado, hay quienes pueden invitarte a otros sitios pero se corre el riesgo a la censura y Eso sí que no, afirmó, cada viernes a las 11 de la noche horas, Chumel abordará un nuevo tema sobre el acontecer político y Social en el mundo y la región y esta temporada estará compuesto por 30 programas en los cuales, el público Podrá ver el acontecer diario en nuestro continente, hay mucho material, Venezuela cada día está más caliente y nuestro presidente en México está haciendo muchos cambios, hay mucho para platicar y no pueden perderse el programa, finalizó Torres ¡Suscríbete al canal!